qué tal amigos cómo están los saludan una vez más es su amigo el ingenio julio y bueno en esta ocasión vamos a explicarles la duda sobre el procedimiento de la técnica del carbón la cual algunos compañeros en mi facebook me hicieron mención yo no tenía conocimientos de esta técnica les soy honestos yo pensé que a lo mejor me estaban echando una broma en aguaza pero después estando viendo una transmisión de compañero de roba lab de rafa y vuelven a mencionar esa técnica sale y bueno yo la conozco por otro nombre quiero también agradecer a lo que es al colega riquel y rosa riquel y rosa él está en youtube también aquí en youtube el cual bueno ya cuando yo agarré busqué el vídeo pues encontré el vídeo y el titular es el compañero de república dominicana riquel y rosa es un taller se llama soluciones cheo salen y bueno antes de entrar a este tema no imaginaba que era algún raspado con carbón mineral carbón de ese de color negro el cual pues bueno y hacía un tallado una especie si no tallado una especie de emulsión una solución una pasta para remover la la resina no y cual va siendo mi sorpresa que es el procedimiento son con mondadientes o palillos de madera como estos que están aquí en imágenes veo que el compañero pues es un tallado de labor con este tipo de utensilios muy muy buen procedimiento y ya que voy con esto es un sistema de raspado asistido con flux y calor esta técnica a lo mejor compañero le puso así del arroz de procedimiento del carbón no es un procedimiento nuevo amigos tampoco es nuevo simplemente es una técnica olvidada les voy a decir porque es una técnica olvidada para los que no saben yo anteriormente vendía lo que era insumos y repuestos de revalen para lo que viene siendo equipos de cómputo ya sea portátiles o todo en uno salen y esta técnica me la compartieron a mí el mismo proveedor que me es que me surtía de este de repuestos de insumos y herramienta me la compartió ya que yo yo dañaba mucho lo que son las placas al momento de intentar retirar la resina permítanme los voy a mostrar la herramienta que usaba yo antes ya regresando amigos yo antes usaba esta herramienta esta herramienta ya conmigo tiene un poquito más de de 10 años la cual me apoyaba yo para remover esta clase de resina vean esta clase de resina epopsi vamos a hacer un pequeño zoom vean esta resina es muy dura y yo antes me apoyaba con lo que es la era la tulvera de calor y esta herramienta para tratar de remover esta resina que esta resina se pega como diablo aquí en las en los chips gráficos y en las pcbs sale entonces yo usaba mucho esto es por eso que si ustedes logran ver esta herramienta de su mango está forrada con termocontraíble para que al momento estar con la tulvera y raspando no se me traspasó no se calentara rápido la herramienta y no tuviéramos ese problema de que teníamos que parar porque se nos calentaba la herramienta no aún así usando guantes o bien lo sabe para remover las resinas transparentes como son estas entonces platicando yo una vez con el compañero para ver si no tenía unas otro tipo de herramienta me comenta que allá lo que es el rebalín lo hacen con palo de brocheta con este con este que son los famosos palos de brocheta con eso tenemos un una punta fina una punta pues confiable y que si en algún momento te llegas a pasar de presión aunque por ejemplo como ahorita ustedes vieron se me chispó se se protege el circuito ya que pues al ser de madera no tuviera ese impacto nuevamente les doy las gracias al compañero rikelli rosa por sacar de nuevo este tema muchos compañeros tenían la duda yo también pensé que a lo mejor era una preparación una pasta con lo que viene siendo molienda de carbón pero no es procedimiento de raspado con palillo ahora bien ustedes dirán bueno me estás inventando me estás chorreando no vean vamos a lo que es mi segmento de o mi área donde tengo toda mi herramienta de rebalín acá tengo lo que son mis esferas mi parte del flux stencil todo lo que todo lo que tiene que ver con el rebalín y vean aquí voy a remover un pegamento por ciclo para la reparación de case y vean ya lo bajé para que podamos ver que no es un procedimiento nuevo pero si es un procedimiento que volvieron a sacar nuevamente al servicio de la reparación ven aquí tengo con lo que yo uso para palpar mis mis chips también lo que son los palillos o las varillas de sutura de amarre pero hay algo que tener otro que podría andar perdido pero acá tengo mis tweezers vean tengo varias tweezers todavía aquí este por probar y aquí están los palillos que yo usaba estos en ese tiempo como yo no sabía ni dónde vendían el palillo de brocheta yo los sacaba de los hisopos o cotonetes sale para que vean la marca esta antes venían estos hisopos con mango de madera ahora traen lo que es un mango de plástico sale ya no me servían pero bueno esta es una técnica que se sacaba de estos palillitos o de estos manguitos ya que pues bueno voy a sacar para que vean acá hay un hisopo y varios de estos que tengo acá coinciden con el del hisopo nada más que yo lo que hacía es que era en un sacapuntas sacarle la punta o bien con un cútero exacto aplanar la punta por aquí de tener alguno con punta plana vean es una punta trabajada obviamente con cútero con su defecto la fila vamos agradezco en verdad y aquí quiero hacer un paréntesis amigos aquí va a estar la presión de imágenes de los fanáticos que son más ignorantes que pretendientes a aprender un conocimiento yo con eso te demuestro ahí van a estar apareciendo el nombre de los dos fanáticos que nada más pueden hablar babosadas y piensan que por tener un número alto en un canal va a ser el mejor canal o va a ser la mejor instrucción que te va a dar aquí el compañero rikelli pues no tiene los grandes suscriptores y está dando grandes aportes chicos con eso se los demuestro y callo bocas a aquellas personas que dicen es que porque tú no tienes cierta cantidad de suscriptores no tienes la capacidad o no tienes el conocimiento no está y se lo estamos demostrando bien este es mi kit inclusive hasta esta polvoso si es que se logra apreciar en imágenes en donde yo ocupaba para remover resinas para remover chips de gea para para palpar los chips de gea para cuando checaba yo con eso si se soltaban o ya se habían soltado para asegurar las bases de calor directo limas porque luego había que limar la la resina de la roja de popsy la loctite que hasta ahorita hace unos años me enteré que era la marca loctite y más limas estas eran ya para lo que era el retrabajo de bisagras o cuando se salían los rosquetes de los tornillos sale es una técnica no nueva pero sí retomada y aplicada para lo que es la remoción y limpieza de resina en verdad aquí arriba va a estar apareciendo en la etiqueta del vídeo de su canal del compañero riqueli sí pero es otro riqueli de la rosa o rosa de su taller soluciones cheo república dominicana un saludo hasta allá en verdad vale la pena compartir estos procedimientos amigos que si es fiable la la técnica si es fiable nada más aquí hay que tener mucho cuidado no todos los colegas tenemos las mismas estaciones debemos que tener un cuidado para lo que es el retrabajo sale porque esto lo que está mostrando y compartiendo el compañero entra de lo que parte del procedimiento soldadura y retrabajo sale es una técnica o el es un tema que muy pocos conocemos simplemente ya todo esto lo hemos abordado como retraba como limpieza pero en sí esa técnica de quitar limpiar hacer se llama procedimiento de limpieza y retrabajo de soldadura sale con esto también amigos en verdad agradezco que se comparta estamos demostrando que no necesitas tener gran cantidad de audiencia en un canal para poder tener un excelente contenido sale si es la forma que tenemos que estar exponiendo para controlar a todo ese cáncer toda esa gente hate que nada más habla por hablar chamacos babosos que no tienen ni siquiera idea de los procedimientos que se hacen pues bueno ya que estoy compartiendo un poco de historia el procedimiento no sé si realmente se llame técnica del carbón pero pues yo simplemente lo conozco como procedimiento de limpieza y remoción que bueno yo lo aprendí con lo que viene siendo los palillos de brocheta y como pues en ese tiempo no no tenía yo acceso o no conocía no sabía yo dónde adquirirlos pues bueno adquirí hay otros palillitos algo similares y de ahí sacaba yo mis procedimientos esto todo eso son de isopos todos estos redonditos que ven de tamaño son de isopos inclusive algunos de palitos de bandera y vean acá todavía hay uno de los que son gorditos que traen todavía el algodón puesto amigos en verdad aquí arriba pues bueno reitero voy a estar poniendo la etiqueta si no en la descripción voy a estar dejando el link del canal del colega ya lo cheque aparte de estos procedimientos tienen muy buenos contenidos en sus vídeos chequenlo en verdad vale la pena pues darse una escapadita de una vuelta para que chequen el contenido y ya niños rata niños hate dejen de estar haciendo este cáncer en redes sociales no porque tengamos aquí un número de suscriptores quiere decir que sean lo máximo y lamentablemente este chico pues alardeó de cae del colega carlos quizá no aníbal este edgar de no necesitas ser tan conocido para tener buenos procedimientos buena forma de trabajo yo les invito a que vean analicen bien los vídeos no nada más vean por ver yo reto a este chico que me dijera en el canal donde hicimos un par de comentarios cuántos errores hubo ni siquiera tuvo la capacidad de responder sale entonces amigos vean les compartimos un poco de historia en una excelente recomendación y saludo compañero de soluciones cheo en verdad esta república dominicana el procedimiento pues si lo recordó si lo recomiendo aunque yo no lo aplique de la misma forma yo les reitero yo lo aplique para remover en su momento este tipo de resinas se olvida porque se olvida porque ya la ya hoy día ya los que en dispositivos que llegaron a traer chip gráfico pues ya no traen estas resinas los que ya traen el procesador inclusive ya no traen ni siquiera siliconas de hacer de seguridad que vienen así este solitos y ya no traen ningún tipo de pegamento que los resguarde estos pues yo me imagino que los ponían por algún tipo de seguridad pero también puede ser un arma de doble filo cuando se dañaba el chip porque pues para removerlo y hacer una reparación era muy complicado retirarlo sale con estos señores demostramos que hay técnicas que se olvidan técnicas que también les soy honesto a mí no se me no me pasó por la mente aplicarla así como lo está aplicando el compañero rikelli que es muy buena forma de limpiar y también aquí se demuestra amigos no necesitas estar comprando que las kianly 007 para remover resinas y esto y el otro simplemente con cosas económicas costo costo ahí va si tú compras una de estas te salen centavos de dólar una cajita de palillos ya si quieres comprarte algo un poquito más grueso como es la brocheta pues si ya te viene saliendo el paquetito de palillo de brocheta cerca del dólar dólar y medio no dependiendo el país también pero si no pues una cajita de mondadientes te va a servir para limpiar resinas no forzosamente para procesadores a lo mejor como lo mostró el compañero de soluciones cheo pero si por ejemplo cuando vas a hacer un lo que es una cuenta icloud o vas a reparar una memoria ram de lo que es un iphone pues te va a funcionar bien o simplemente vas a cambiar un integrado que esté recubierto de resina te va a servir muy bien para lo que es el tallado como él lo demuestra sin maltratar los pads que es lo más importante en esto y bueno mis amigos ya me extendí un poco pero esto esto es la respuesta a lo que es viene siendo la técnica del carbón y es un procedimiento muy bueno eso sí no les he de responder a suerte si este nombre sea el correcto o el compañero le asignó el nombre pero es un procedimiento muy bueno y muy recomendable muy seguro si también lleva sus pequeñas precauciones pero son muy mínimas a comparación de que si tú haces el tallado o el raspado con una espátula metálica sale bueno amigos me despido se despide una vez más amigos el link de julio ya lo saben le quieran comentar y compartir hacen que este canal siga creciendo a favor de ustedes hasta la próxima y que tengan unas excelentes fiestas navideñas bye